Que el Ministerio de Hacienda se cohiba de asesar a cualquier propuesta ante el organismo que tiene que ver con el financiamiento, pues nosotros vamos a levantar una acción de invalidez, de inconstitucionalidad sobre la base de esta supuesta aprobación. Entonces nosotros aprobamos con los votos válidos la solicitud de préstamos que hizo el gobierno dominicano. De 105, 34 diputados que votaron no son mayoría. Luego se sometió a que se aprobara el informe de la comisión y se aprobó por los diputados restantes. Evidentemente aprobado. Someto a votación manual la orden del día de hoy. Los que estén de acuerdo, por favor, expréselo, levantamos las manos. De la oportunidad al diputado Borrello. Estamos tomando en consideración y de inmediato lo repitimos a la comisión. La estructura nueva, para que en vez de la bicicleta, donde estamos muy aglomerados, nos trasladamos aquí al Salón de la Asamblea Nacional, que es un poco más holgada.